pasen para ganar un premio con su puntería un hermoso peluche por favor sí pero cualquier pues gana primero tienes buena puntería sí ok intentemos si ganamos puedes elegir el peluche que tú quieras ok vamos Mario ¿qué te cuesta? dos monedas aquí tienes ok caballero puedes comenzar otra lo logré lo logré no tienes tan buena puntería Mario pero parece que igual ganamos algo se ha ganado un huevo ay yo quiero el poni estos huevos tienen trampa si quieres el poni puede intentar de no comprar monedas todo por mi princesa 3, 4 vamos ah uno muy bien ah tengo un poni imposible nadie gana en estos juegos no contaban con mi astucia gracias por ver mi video suscríbase a mi canal TOGETHER PLAYTIME 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 Gracias.